En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, El Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra a Nuestra Señora de las Mercedes o Nuestra Señora de la Merced. Así que a todas aquellas que llevan ese nombre, felicidades. Y pues pedimos a la Virgen también su intercesión. Merced significa misericordia. Ya veremos un poquito en homilía qué significa esta Advocación de la Virgen. De momento nos preparamos rezando como siempre las laudes que están en la página 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé, estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine oyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva a toda la Iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acércame, siendo los perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Aleluya. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roja. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es el tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó? Acuérdate los días remotos. Considera las días pretéritas. Pregunta a tu padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de audios. Lo robió cuidando de él. Lo guardó como a las niñas en sus ojos. Como el águila incita a su unidad, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. No muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amor. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria. Su maravilla es a todas las naciones. Porque delante el Señor y muy digno de la maldad, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atos, trayéndolo prendas. Mostraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Él eres el cielo, vos en la tierra. Retumba el mar y cuanto lo llena. Vitorea en los campos y cuanto hay en ellos. Aclama en los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Oremos. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición y al recordar en este día a la madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, vernos libres de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la Eclesiastés. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos. Y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehúye los dolores del cuerpo, niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días saciagos y alcances los años en que dirás no les saco gusto, antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas y la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa y los robustos se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán callando, darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no degusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de planta y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega ni se seca. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuándo ten compasión de Tus siervos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de Tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Meteos bien esto en la cabeza. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos Nuestra Señora de las Mercedes o de la Merced data ya desde el siglo XIII por el 1200 cuando los moros invaden las costas de España se llevaban a los cristianos a África como esclavos. Y era una situación terrible porque obviamente ya sabéis lo que le pasa a un esclavo como se le trataba. Sobre todo si era cristiano. Ante esta situación aparece un personaje que tiene misericordia de esto. Tiene compasión. San Pedro en Olasco y le pide al Señor que puede hacer él por esto. Y empieza a vender todos sus bienes todos sus bienes para recuperar a los cautivos. Por eso también es conocida como la Virgen de la Misericordia o la Virgen o Patrona de los cautivos. Llega un momento en que San Pedro en Olasco se cansa la situación es desesperante los moros los árabes empiezan a invadir cada vez más y ya casi era imposible de rescatarlos a los cautivos. La Virgen se le aparece y le dice no, tienes que seguir yo voy a ser tu auxilio yo voy a ser la Virgen de la Misericordia para ayudarte a liberar cautivos. Y así es que San Pedro en Olasco sigue su misión y luego se funda la orden que hoy conocemos de los mercedarios desde entonces. Por lo tanto aquí aparece la advocación de la Virgen desde entonces desde el siglo XIII como la madre que libera como la madre que nos saca de las rejas ¿no? de las manos de la maldad. Y cuando estuve en mi país hace poco fui a la cárcel a dar una misa y a visitar a los encarcelados y es impresionante ver como esta gente al menos los que estaban ahí no sé el resto al menos los que fueron a la misa estaban llenos la gran mayoría de paz de paz pero en el fondo se les ve la tristeza ¿no? porque están encerrados son gente que han se han convertido allí en la cárcel son paradójicamente libres dentro de las rejas ¿no? yo hablaba con algunos de ellos y me decían padre yo sé que algún día voy a salir pero es que yo ya salí el Señor me ha liberado yo me he convertido aquí dentro luego está el otro grupo ¿no? que los otros que no quieren saber nada y cada vez están más presos dentro de las rejas y dentro de sí mismos y también visitar otro panorama ¿no? las monjas de clausura también están dentro de las rejas y también están felices los dos dentro de las rejas unos porque tienen culpa es decir no porque lo han elegido sino porque han cometido algo y le han metido a la cárcel no han ido libremente en cierto sentido sí porque saben que si hacen cierto delito van a la cárcel pero bueno no lo han buscado en el sentido literal de ir a meterse ahí las otras las monjas con toda la libertad absoluta se han encerrado detrás de unas rejas para orar por la iglesia para orar por nosotros los dos encarcelados esta imagen que pongo este ejemplo nos habla de la tarea de la Virgen la de ser mediadora mediadora de que la Virgen cuando se le aparece a San Pedro en Olasco le dice tienes que llevar adelante esta misión de misericordia he dicho que merced significa misericordia cual es la obra de misericordia más grande cual es la mediación más grande que la Virgen hace en favor nuestro la merced más grande que la Virgen sigue haciendo en favor nuestro la primera gran tarea de la Virgen es la de liberarnos de que del pecado ella es la purísima ella es la sin mancha ella es la humanamente perfecta la que nunca cayó pues lo primero que hay que pedirle a la Virgen la primera merced la que debe ir adelante siempre no digo que lo demás que le pidamos no se lo pidamos o que no sea importante lo es pero que es lo primero que nos libere del pecado esa es la primera tarea y la merced primera que le debemos de pedir a María cada uno tiene pues su sufrimiento personal sus pecados personales y cuando eso está arraigado profundamente en el alma puede estar arraigado profundamente una virtud puede ser generoso puede ser amable y eso ya es natural en ti pero también puede estar arraigado un pecado un vicio contra el cual lucha todos los días y a veces nos cansamos sea tu carácter sea lo que sea cada uno tiene ahí en el fondo a veces algo que no le deja volar algo que no le deja ser libre bueno pues aquí entra el papel de María nuestra señora de la merced dame una merced dame una misericordia libérame como liberaste como ayudaste a San Pedro en Olasco allá en el siglo 13 ayúdame hoy a mí a liberarme de esto que me ata para ser libre en esto precisamente consiste la verdadera libertad de los hijos de Dios que de tanto se habla en el Nuevo Testamento que es la verdadera libertad de los hijos de Dios la verdadera libertad de los hijos de Dios es estar libres del pecado por eso los que están en las cárceles aún estando dentro de las rejas aún todavía cumpliendo su pena pero que han conocido al Señor dentro se sienten libres por eso las monjas que están ahí encerradas tras las rejas también son felices con una sonrisa y con una libertad y una aura de felicidad que irradian lo son por eso porque están libres del pecado por lo tanto hoy yo creo que esta fiesta nos invita a eso el papel de María es o uno de los papeles es la de ser mediadora ante Jesús ella nos da a Jesús y ella nos atrae a Jesús fijaos que aquí en la parroquia esto que estoy diciendo se ve claramente en la imagen en nuestra patrona María Virgen Madre esa manita que ella tiene significa te doy a mi hijo pero a la vez ven a mi hijo significa las dos cosas y te lo está mostrando en el vientre bueno y se toca el vientre porque dice aquí está el que te va a liberar de los pecados no soy yo yo no tengo ningún poder dice la Virgen en el sentido de ser diosa lo tiene él yo no pues esa creo que debería ser nuestra petición hoy a la Virgen primero libérame del pecado de aquello que está profundamente arraigado en mí eso no se logra de la noche a la mañana eso no se logra de un día para otro se logra con constante petición oración con un corazón agradecido con paciencia la Virgen va haciendo su tarea de abogada de mediadora a nosotros nos toca tener paciencia y poner los medios concretos para ir buscando la libertad por lo tanto que la Virgen nos bendiga y no solo pedir por nosotros pedir por otros que no solamente están presos interiormente cuantas personas conocemos que están esclavas de su pecado y sufrimos al verlas y que no quieren escuchar el mensaje ellas también pero también hoy tantos cristianos que lo estamos viviendo hoy en el siglo 21 lo mismo que en el siglo 13 están siendo martirizados están siendo crucificados degollados hoy 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 nuestra oración tiene que llevar este elemento de pedir por nuestros hermanos que profesan nuestra misma fe que la Virgen de la Merced les libere les ayude cada uno hace lo que puede hacer que puedes hacer tú que puedes hacer yo que puedo hacer yo lo más grande la oración quisiéramos quisiéramos tener una varita mágica para solucionar el terrorismo todos pero no se puede es una situación complicadísima pero tenemos un arma fuerte de pedirle a nuestra señora de la Merced que nos ayude a nosotros primero para poder ayudar a los demás que el señor nos bendiga nos ponemos de pie pidamos al señor por la iglesia para que siga siendo sacramento universal de salvación para que la gracia del señor le sostenga en esta gran misión que el mismo Jesús le encomendó roguemos al señor pidamos al señor por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones por los que sufren por los que están presos interiormente por las personas que tienen alguna cruz algún sufrimiento grave en particular para que nuestra señora de la Merced les ayude interceda por ellos ante Jesús y que ellos mismos se dejen ayudar roguemos al señor pidamos al señor por todos los gobiernos especialmente por España para que el señor suscite un gobierno serio que defienda en todo momento la unidad de la patria y la dignidad de la persona roguemos al señor y pidamos por cada uno de nosotros para que dóciles como la virgen nos dejemos moldear por Cristo para que por intercesión de ella el señor poco a poco nos vaya liberando de nuestros vicios roguemos al señor escucha padre de amor las súplicas que hoy te dirigimos con fe por Jesucristo nuestro señor lo que nos va a hacer Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pecados, él será para nosotros pecados, él será para nosotros pecados, él será para nosotros pecados y ahora te presentamos, él será para nosotros pecados. sea nuestro socorro Señor y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre sino que la santificó nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco y nuestro obispo carlos todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de regina de mercedes de lorenzo de eduardo y familia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos le pedimos le pedimos a la virgen que nos libere de nuestros pecados que nos ayude a ser libres como ella fue libre como jesús fue libre y el padre nuestro también nos ayuda a pedirle al señor ese venga a tu reino significa venga el señor a mi corazón eso solo se logra pidiéndoselo al señor y si tenemos una abogada se logra más fácil padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que evidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros en cristo jesús nos damos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor que quita el pecado y nunca sin vida se le fundamental no si no no Amén. 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 Rezamos el Benedictus que está en la página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia, y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados, hijos de Evo. A ti suspiramos, guimiendo y grande, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.